El transporte urbano de pasajeros va a funcionar hoy con normalidad, mañana con los cuadros horarios de día sábado, que son para nosotros medios festivos que le llamamos, y el domingo con cuadros horarios de día festivo, de día feriado. Ahí le recomendamos consultar la página de Lente de la Movilidad, donde están todos los cuadros horarios para poder planificar el viaje. En cuanto a los taxis y remises, tenemos un cronograma vigente. Este cronograma fue reforzado el miércoles, cuando nos volvimos a juntar con los actores de sistemas, para ver cómo había transcurrido el fin de semana anterior y para ver cuál era el nivel de incumplimiento que se había detectado. A partir de allí notamos que aproximadamente un poco más de 200 autos se habían incumplido, se le hizo la sanción correspondiente. Esta sanción va, según el Código de Convivencia, de las 100 unidades fijas a las 300 unidades fijas, esto es entre 20.000 y 60.000 pesos, dependiendo si han incumplido cronogramas anteriores. No tienen forma de pagar voluntariamente, por lo tanto lo tienen que pagar sí o sí. Para este fin de semana está previsto que desde las 20 horas del día sábado hasta las 4 de la mañana del día domingo haya 1.500 unidades en la calle. Vamos a estar exigiéndole eso, pero también controlándolo y también reforzando el día domingo desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Bien. ¿Qué pasa con aquellos taxistas que no vayan a pagar esta cifra? ¿Pueden no hacerlo? ¿De qué manera se los puede sancionar? No, de ningún modo pueden no hacerlo. Ellos son un servicio público, el Código de Convivencia es claro, en el artículo 308 donde dice que este tipo de incumplimiento, de ordenanza, que tienen que ver con servicios públicos, se tienen que pagar sí, que no admiten pago voluntario. Ellos cada 6 meses tienen que pasar por los galpones del CITA, donde entre otras cosas le controlamos también eso. Recordemos que renovan su carnet de conducir todos los años, donde también se le pide, más allá del control que nosotros hacemos y que también controlamos hasta que se haga el pago. Básicamente el horario de incumplimiento fue en el horario de la cena y del brindis. Son los horarios de mayor demanda, fundamentalmente el horario del brindis. Nosotros notamos que venía cumpliéndose bien el cronograma, cuando arranca, entre las 19 y las 20 horas, cuando se acerca a las 12, cuando empieza a decaer, y después a partir de las 2 de la mañana vuelve a subir nuevamente.